Muchas gracias señor Presidente. Es un hecho evidente, revaluaciones del orden del 30% o de más del 40% como la que se tiene con Corea, sostenida además a lo largo del tiempo pues desbarata el café, las flores, el banano, el arroz, bueno lo que uno quiera. Sobre todo porque es en un ambiente de liberación de importaciones, porque si no fuera en ese ambiente digamos que algo se podría corregir mediante aranceles o licencias previas o cosas de ese tipo. Entonces lo primero que quiero señalar es que creo que hay una coincidencia en que el daño es descomunal. Y creo que también se puede coincidir en otra cosa. La minería no es capaz de reemplazar lo que se está perdiendo en agricultura e industria. Es que si la minería le sumara al desarrollo industrial agropecuario uno podría decir bueno eso puede ser con todos los problemas de la minería pero bueno haciéndola digamos de la mejor manera digamos que estaríamos sumando. La inversión extranjera sola tampoco es capaz de resolver el problema un país de las condiciones de Colombia no sobrevive pues digo yo en condiciones de civilidad no sobrevive a la destrucción de su aparato productivo de la industria del sector agropecuario y más con la irresponsabilidad de clavarnos los TLCs es que esto es inaudito. El TLC con Estados Unidos en 2006 era la peor decisión desde la independencia de España y ahora es 30 o 35% peor. Eso es lo que ha sucedido y además entonces como si fuera poco TLC con la Unión Europea y TLC con Canadá y TLC con Corea y TLC con Turquía y TLC con todo el mundo para que nos arrasen. Inclusive ya se cayó en el acto medio esquizofrénico de hablar de TLC con China. Si uno no supiera los intereses y los ganadores que hay detrás de estas políticas y lo mucho que se embolsillan con la destrucción de la economía colombiana pensaría que están locos. No, no están locos. Esto es lo que está lleno de comisionistas, de intermediarios, de nativos que se lucran con la desgracia de la economía nacional. ¿Cuál es la causa del fenómeno? Yo creo que también está más o menos fácil de diagnosticar. De una parte todo el conjunto de las políticas neoliberales de permitir que los capitales golondrinas y especulativos, etc., etc., vengan a Colombia a hacer de las suyas cosas tan monstruosas como el carry trade, maletas físicas, maletas llenas de dólares o de euros entrando a Colombia, no a la producción sino a la especulación. Una burbuja especulativa en lo inmobiliario, en lo financiero, en todo, intentando reemplazar, que por supuesto no puede, la destrucción de la industria y del agro nacional. Y una cosa que curiosamente no menciona la gente del Banco de la República es la decisión deliberada y ultraagresiva del gobierno norteamericano de devaluar el dólar. En eso es en lo que estamos. La presidenta de Brasil ha hecho el reclamo público. Ha dicho cómo es posible que Estados Unidos tenga como táctica fundamental de sus relaciones económicas internas, nacionales en este momento, para inundarnos de importaciones en la medida de lo posible y para defenderse de las importaciones que a su vez tiene que hacer, devaluar el dólar, casi que en una operación que uno podría llamar de falsificación de moneda. Sí, porque aquí lo que estamos hablando es de crear dinero que no tiene respaldo en los fundamentales de la economía norteamericana. Y en esas circunstancias, por supuesto que no es posible resolver el problema. Está otra vez Estados Unidos en la teoría de, haga lo que le digo, no lo que hago. Y el ministro Echeverría aquí, no renuncia nuevamente y de manera expresa al principal instrumento que habría que aplicar, que es el control de capitales. Que lo está recomendando el propio Banco Mundial, está hablando del control de capitales, y aquí como si fuera una oración, el ministro Echeverría dice, es que yo no soy partidario del control de capitales. Pues no, no es partidario y la economía la van a seguir destruyendo. Pero ojo, y esto es muy grave, colombianos. Este boom que ha medio mantenido funcionando la economía colombiana, este boom de la burbuja especulativa, está agotado. No da más. Los niveles de endeudamiento se han vuelto insoportables. Los precios de los activos no pueden subir más allá. Los horrores del precio de la vivienda no son sostenibles. Disculpe, señor presidente. Ya termino, pero permítame mencionar esto. Eso no es sostenible. Y la prueba que no es sostenible es que aquí también hay un indicador que tampoco se menciona. El déficit de la balanza de la cuenta corriente, que mide la relación entre los dólares que el país produce y los que necesita para mantener su comienzo internacional, es de un calibre superior a 10 mil millones de dólares. Que en términos porcentuales del Producto Interno Bruto es descomunal. Y ojo, contando como si fuera producido en Colombia, los 4 mil dólares de las remesas que por supuesto no los produce la economía colombiana, sino que los mandan nuestros compatriotas. Y hablemos de 2 o 3 mil millones de dólares del narcotráfico, y lo que tenemos es una economía nacional desbaratada, además con unos niveles de deuda externa que tampoco dan más. Y que, si se viene una devaluación y es probable que se venga, van a generar un desbarajuste total. Y a esto ya con esto termino, señor presidente, sumémosle la crisis de la economía mundial. Aquí el ministro Echeverría intenta tranquilizarnos. Yo pienso que no es sensato pretender saltarse a la torera lo que está pasando en Europa. Es que se hundió Islandia, se hundió Irlanda, se hundió Portugal, se hundió Grecia y se está hundiendo España. Y si se hunde España y se va a hundir, más de lo que ya está hundida, se hunde Italia. Y si se hunde Italia, fácilmente se hunden todos los banqueros de ese continente, incluidos los franceses y los alemanes, para no mencionar a los belgas que no duran un cuarto de hora. Y si ese desbarajuste sigue, se cae China y se cae India y se cae Estados Unidos. Y aquí nos podemos estar acercando a una crisis económica mundial de tales proporciones que la de los años 30 resulte ser un juego de niños al lado de lo que podría terminar sucediendo. Porque además esto tiene otra complicación. El arsenal de instrumentos del libre comercio neoliberales para atender esa crisis mundial también ya está agotado. Ya no hay cómo bajar más la tasa de interés, no hay cómo aumentar más el gasto público, y entonces lo que viene es la solución del hambre, del desempleo, de la pobreza, que a su vez va a agravar además las cosas. Y aquí, y voy a utilizar esta figura, señor presidente, en algún momento en Estados Unidos dijeron, es la economía estúpido. Bueno, yo aquí voy a decir, es la globalización imbécil. Lo que no funciona es el conjunto del modelo. Lo que no funciona es el libre comercio. Lo que no funciona es lo que viene haciendo el mundo desde hace mucho rato, incluido Colombia. Y a Colombia le va a dar durísimo esa crisis. Ojalá me equivoque con estos términos, señor presidente. Durísimo le va a dar. Es una imbecilidad. Palabra que usó hace unos meses el presidente Santos. Suponer que se hunde la economía del mundo y a Colombia no le pasa nada. Es que ya le está pasando. Ya el precio del petróleo se cayó en el 20%. El precio internacional del café se cayó en el 40%. O sea, ya estamos en el lío. Y yo no veo que el gobierno del presidente Santos fuera a echar malos cuentos en los medios de comunicación. Frases huecas, carentes de contenido, esté haciendo nada en serio para impedir la debacle que nos amenaza. Muchas gracias, señor presidente. Mi gusto, tiene la palabra la senadora Zucardi.